Hola, soy Nicolás Vargas y hoy día vamos a debatir sobre la AFP, los que están en contra y a favor. Y a la AFP son administradores que juntan tu sueldo para después dártelo cuando son mayores. Ahora vamos a escuchar a los que están a favor de la AFP. Yo digo que a la AFP es como que te obliga a ahorrar un poco de plata para cuando te jubilas te dan la plata. Y así puedes tener un poco más de plata cuando eres mucho más mayor y eso te ayuda mucho. La plata que te sacan en total es cuando tú te mueres para tu funeral. La AFP sí te puede quitar la plata, pero una parte de la plata es para los hijos vivos que tenga la persona jubilada. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje que se va al Estado? Para que tú sepas solo el 13% se va al Estado. Ahora van a debatir los que están en contra de la... Es injusto trabajar toda tu vida con la fuerza para que te quiten todo el dinero. No es fácil recuperar la plata para nuestros parientes y una misera depresión. Con el monto que nos sacan tal vez algunas podrían endeudarse. Necesitamos que el sistema chileno les permita a sus jubilados vivir dignamente en territorio chileno. Esta es una forma de pago la cual dan injustamente porque a gendarmería, militares, la marina les dan un sueldo mayor al que de nosotros, en cortas palabras, nos están estafando. Ahora van a contra el rumen. Es que en realidad no te quitan toda la plata, solamente un 13% se va al Estado. En toda su vida le quitaron 11 millones en total y ahora mensualmente le están pagando 50 mil pesos. Eso no es un sueldo digno. ¿Qué persona podría vivir para comer, para el agua, para el gas, para la electricidad con 50 mil pesos? Pero Isadora y la gente que vive con las personas que si trabajan, por ejemplo, algunas abuelas viven con su hija, por ejemplo. Ellas también pueden ayudarle a sus gatos, además, si, por ejemplo, las personas se mueren, la AFP te da como una plata para que cuando las personas se mueren, te dan plata como para los gatos que necesitan, por ejemplo, comida, agua. Pero hay personas también que no tienen familiares. Pero es que también uno si vive solo gasta menos plata de que si también tiene que estar cuidando con hartas personas. Por eso hay algunas personas que ahorran desde ahora para tener el sueldo que necesitan cuando... Todas las Fuerzas Armadas se quedaron con el sistema antiguo de la AFP, siendo que José Piñera a nosotros nos cambió el sistema y es mucho más injusto, siendo que a Fuerzas Armadas les dan un sueldo con que fácilmente pueden vivir, mientras que a nosotros nos dan un sueldo indigno con el que no se puede vivir. El Celín dijo que las Fuerzas Armadas, sí, los militares, les dan más AFP, pero ellos arriesgan más la vida que nosotros. En el jurado hemos decidido que el ganador del debate fue el grupo de acá porque tenía mejores argumentos y también los de acá se enredaban mucho con la respuesta. Espero que les haya gustado el debate de la Escuela Menor Rodríguez. Ahora ustedes podrán formar su propia opinión sobre la AFP. Gracias por ver el video.